Buenas tardes, muy queridos hermanos sacerdotes y miembros de nuestro clero, como también quisiera que este mensaje llegara a través de los medios pertinentes a todos nuestros fieles. Pues una muy feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, puesto que todo eso, todo lo que está pasando y todo lo que es nuestra fe toca mucho en nuestro corazón y es el corazón de Jesús el que precisamente nos sirve de modelo y el que es el instrumento que el Padre usa para suavizar nuestro corazón y transformar nuestro corazón. Muy feliz fiesta a todos. Ya todos han escuchado, supongo, la noticia que se dio por el Ministerio de Salud, que es la suspensión de las cosas que se habían planeado para este fin de semana. Concretamente nos interesa lo de las iglesias y lo de las eucaristías. Eso es lo que se suspende, digamos así, por este fin de semana. No podemos decir ahorita más. No hay que por cuánto tiempo, no se sabe. Solamente se nos decía, explícitamente venía del arzobispo, una orden de que se suspendían las eucaristías, la apertura que se iba a tener, sobre todo en cuanto a la celebración de las eucaristías, tal como venía, ya estaba planeado. Bueno, debe quedar claro que no sabemos más. No se puede decir solo por este fin de semana, esperamos que sea así, o va a pasar algo entre la semana y vamos a estar a la escucha, a la mira. Bueno, y en todo caso, no, 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 no se ha dicho, se va a prolongar esto tres meses más o seis. No, por este fin de semana, esté claro, y es lo que nos interesa en este momento, están canceladas todas las eucaristías que se pensaban realizar ya con el pueblo, en forma limitada, pero con la participación del pueblo, quedan canceladas por este fin de semana. Es muy lamentable la noticia, pero queremos, y nos lo pidió mucho el arzobispo, de que nos dispusiéramos con un buen ánimo, con un buen corazón, a acatar esta medida. Ustedes saben que la situación está empeorando, y entonces queremos contribuir al contrario, para que las cosas mejoren. En cuanto a otras cosas, todo queda igual, todo queda igual como ya lo veníamos haciendo. Que si había algún matrimonio, pues se hace con todas las restricciones anteriores, ya no con la participación de gente, aunque fuera poca, pero que nos permitía, se nos permitía en domingos, una cosa así. No, 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 no se puede ahorita. Sino que se hacen, claro, lo mismo que bautizos, pero de una forma muy, muy restringida la participación de las personas, familiares inmediatos y nada más, y luego ceremonias en lo posible más cortas, y también que, bueno, que se mantenga las medidas higiénicas, tal como he venido diciendo. Una cosa que tiene que estar clara es que se aplica esta medida de contención, digamos así, también para entre semana. Entonces, no es que se van a celebrar misas con gente entre semana, no. Se celebrarán, si ya se van a ir celebrando entre semana, igualmente virtuales. Y si, en fin, no se pueden, si no se pueden domingo, menos entre semana, está permitido por ahora el abrir las eucaristías a la participación de la gente. Así es, muy duro de nuevo, pero esa es la orden. También quisiera recordarles que no queda, nunca hemos dicho que queda a decisión del sacerdote si se va a abrir o no en el momento en que se abra. Por ahorita ya nos dijeron que este fin de semana no, pero que los sacerdotes no tomen su decisión de que, ah, bueno, yo no voy a empezar todavía, no voy a empezar este fin de semana, o si se abre el próximo, yo no voy a empezar tampoco. No, esa decisión no queda a ustedes. Esa decisión me la reservo yo. Y de todas maneras, la decisión a nivel nacional era que se empezaba este fin de semana y ahora pues la aplicamos al día en que se nos permita. No queda a decisión de los párrocos. Eso que esté muy claro en ustedes, como los que sean párrocos, y también en nuestra gente. Bueno, yo creo que eso es todo. Me parece que está claro. Volvemos a la situación anterior, porque la etapa tres que se quería empezar este domingo no se va a empezar este fin de semana. Pues a esperar hasta nuevo aviso. Que a todos el Señor nos bendiga, nos dé la fuerza para seguir viviendo esa iglesia doméstica a la que hemos hecho alusión tantas veces y que es la que nos sostiene y nos mantiene. De manera que sin desanimarnos, aceptemos este nuevo sacrificio, esta nueva medida que el Señor nos recompensará, y muy abundantemente, puesto que Él tiene otros medios de llegar hasta nosotros cuando no se pueden utilizar los medios ordinarios. A todos el Señor les bendiga y un gran abrazo y un muy feliz Día del Padre. Adiós.